Carol Tonelo, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por abrirnos la puerta de Hiperbaric. Quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste todo el tema de las altas presiones, porque es una tecnología que a mí me encanta, me apasiona, como a todos los profesionales, en tecnología de alimentos, pero realmente no sabe mucho el pulto en qué consiste esto. ¿Cómo lo resumirías un tratamiento de altas presiones, para que todo el mundo lo pueda entender? Bueno, primero, muchas gracias por venir, por el interés por nuestra tecnología, que es relativamente, diría, moderna, porque empezaron los primeros productos procesados por altas presiones en comercializarse en Japón hace un poco más de 30 años, y realmente se desarrolló la tecnología en Europa, y especialmente en España, entre 15 y 10 años. Lo que hace es que, en vez de utilizar el calor para inactivar microorganismos, es decir, hacer que el producto sea más seguro y que tenga más vida útil, utilizamos la presión. Pero son presiones muy, muy altas. Muy altas, ¿verdad? Se habla siempre, ponen siempre el ejemplo en clase de no sé cuántas veces superior a la presión del mar. Es cien, miles de veces, ¿no? Una cosa muy grande, ¿verdad? La presión de agua en las fosas de las Marianas es de un poco más de mil bares. Y entonces nosotros, en la cámara de proceso de los alimentos, llegamos a seis veces a esta presión del fondo del mar, que son 6.000 kilos por centímetros cuadrados. Seis toneladas por centímetros cuadrados. Es una presión muy alta. Nos enseñaron a todos en la escuela primaria que el agua es un líquido incompresible, pero a 6.000 bares sí que se comprime del orden de 20%. Entonces, lo que puede parecer un poco sorprendente, pensamos que el producto se va a destruir, se va... No, es una reducción de su volumen. Se acercan las moléculas y la despresurización recupera su volumen. Es decir, proceso un litro de zumo de naranja, por ejemplo, dentro de la cámara de alta presión su volumen va a ser 0,8 litros, 800 mililitros, Pero la despresurización, al final del proceso, vuelve a ser el litro. Como el globo del buceador, poco a poco va al fondo del mar, el globo que tiene aire, que es mucho más compresible que el agua, se va reduciendo y cuando sube el buceador recupera su volumen. ¡Suscríbete al canal!